Sabanayana Para los bravos traigo este ritmo, para que se pongan todos a bailar Ya se ha formado la salsa buena, y al son de los cueros salen a bailar Suena conguero la conga, llévame bien el compás, aplícame bien los cueros, pa' que los bravos puedan bailar Ya se ha formado la salsa buena, y al son de los cueros salen a bailar No, 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 cosita buena, cosita rica, soy el que tiene la salsa, soy el que trae el sasón Hay que ser bien bravos para guadachar Ahora los bravos me oyen cantando y me dicen pito, contigo no quiero complicación Hay que ser bien bravos para guadachar Escucha porque traigo el condimento, pa' que sigan guadachando Hay que ser bien bravos para guadachar Con esta salsa, con esta banda, hoy a los bravos les digo, que los estoy invitando Hay que ser bien bravos para guadachar Escuchando, marito, sabrosón Comando Ex ¡Achín! Adiós, prositano de Ramírez aquí otra vez Hay que ser bien bravos para guadachar Hay que ser bien bravos O de esa puerta, sonero, no vas a pasar Hay que ser bien bravos para guadachar Pero tú tienes que darte cuenta, malango, que esto es para generar Hay que ser bien bravos para guadachar Y aquí yo sigo esperando para darte esa lección Y así poderte enseñar Y aquí yo sigo esperando para guadachar 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 Gracias por ver el video.